¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la novena semana dentro de esta preparación. Hoy toca correr distancia, pero hoy voy a correr la carrera 7 kilómetros del quince de la Noz. Es una carrera muy, muy dura, pero pues ya les estaré practicando. Atrás de mí se encuentra donde vamos a salir, a la catedral del Carmen. Donde vamos a salir y vamos a llegar hasta la iglesia que está arriba del quince de la Noz, que está en un cerro. Ahí también les informaré. Esta semana también no estuvo tan bien cumplida por el frío. Fue un poquito de calor y de calor, pero les estoy echando ganas para prepararme rumbo al maratón. Es un momento más, vamos a comenzar y les estaré informando más. Hasta un poquito ya. Falta un poquito ya. Falta un poquito ya. Falta un poquito. Falta un poquito. Falta un poquito. esta la meta ya esta la meta vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos muchas gracias muchas gracias en la carrera estoy con con el mero mero chullito allá a lo lejos esta la comarca lagunera lo que pueden ver ahí enfrente es el auditorio la calle Colón esta por ahí estamos muy arriba esta Peñoles siempre pensando en la ecología lagunera termino de la semana 9 como el maratón Lala ahorita voy a regresar corriendo tengo que regresar a abrir el negocio hacer contacto con la familia muchas cosas mucha mania de reflexión esta última carrera estuvo pesada los últimos kilómetros caminaba, corría caminaba, corría caminaba, corría pero espero que aprendí de la vida no importa que tan rápido vayamos siempre vamos a llegar se tengan muy bonita inicio de semana ya iniciamos la semana 10 estamos a mitad de este maratón Lala hasta la próxima amigos hasta la próxima hasta la próxima